I never saw it coming, caught me by surprise, I swore you were the one who went, looked into your eyes, yeah I was never gonna leave ya, leave ya, ah Estamos en el tercer congreso de Amunch, de la Asociación de Municipalidades de Chile, y estamos con la empresa Greenity, que es de Smart Dizzy, expresa Greenity, con Juan Ramos, que es uno de sus CEOs. Cuéntanos un poco, ¿qué vino a mostrar Greenity acá a este congreso de Municipalidades? Hola, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Mira, esta es nuestra opción de Smart City para las municipalidades, para todos los municipios, orientado al control y gestión de áreas verdes, arbolado, urbano, etc. Todo lo que es verde, digamos, lo vemos con esta plataforma. ¿Qué ventajas va a tener usar esta plataforma? Esto ustedes se están adelantando, me habían hablado de la ley Arbolito, y obviamente lo que ustedes prometen con esto es mejor gestión, mejor control de agua. ¿Qué es lo que va a ayudar Greenity? Mira, básicamente hay dos problemas que atacar. Una, la ley de Arbolito lo que busca es prever problemas, prever caídas de árboles, todo eso lo podemos nosotros ver dentro de esta plataforma. Y lo otro es la gestión hídrica, que es un tema súper, súper relevante en este tema, en este minuto, que es una cuestión súper crítica de aquí a los próximos 10 años, o tal vez más. Lo que conseguimos con Greenity es gestionar los sectores donde hay más necesidad de agua. Tenemos, al tener sensados todos los árboles, sabemos inmediatamente la necesidad de agua que requiere cada árbol, por lo tanto en un sector, digamos, en toda la comuna sabemos cuáles son. Requerimos más agua, cómo vamos a hacer un buen uso de los camiones aljibes en caso de traslado, si hay que automatizar el riego, hay que ver si está haciéndose bien ese riego. Entonces todo ese recurso hídrico que hoy día es re complicado, más el recurso humano, hay que optimizarlo al máximo. Lo que busca Greenity es justamente eso, optimizar lo que más se pueda en recursos para ser amigables con el medio ambiente. Y cuidando obviamente los árboles que ya existen. Cuéntanos una cosa, ¿esto está orientado solo para la municipalidad o también lo pueden tomar particulares que tengan algunos predios, algunos lugares con árboles? Paisajistas, ponte. De hecho, bueno, trabajamos con paisajistas y de hecho partimos en el mundo privado. Partimos con Parque del Recuerdo, Parque del Sendero, el Country Club. Por lo tanto, esto viene a cuidar primero la inversión que realiza cada una de estas empresas privadas. Y ahora en este evento lo estamos lanzando al mundo público, que es con otra mirada. No es tanto de gasto, digamos, sino que obviamente el gasto sigue siendo importante, pero aquí se viene a cuidar todos los recursos que hay atrás, recursos que son públicos con la misma agua. O sea, optimizar la gestión año a año, porque con esto yo supongo que se tomará este presupuesto. Entonces, alguien me comentaba, no sé de qué parte de esta feria, de que el gasto en ornamentación es el segundo en cada municipalidad. Claro, efectivamente. Es un gasto importante dentro de la municipalidad y que finalmente es un gasto que hacemos todos los chilenos. Entonces, hay que usarlo bien. Y lo que queremos aquí es que se use bien y que los vecinos también puedan tener una voz y tener claro lo que tienen dentro de su comuna. ¿Esto es una plataforma que el municipio o que la compra, la compra un arriendo, compra una licencia? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona Greenity? Está 100% en la nube, licenciada, licenciada por un municipio. Y si el municipio quiere darle potestad a sus vecinos para que levanten algún problema, un árbol que se está cayendo, etcétera, ya hay un licenciamiento posterior ya por cantidad de usuarios. Ah, colaborativa. Sí, por supuesto, eso es lo que se busca. Bueno, vimos hartas novedades. Nos interesó entrevistar a la gente de Smart Easy, que es la marca que obviamente es la empresa que tiene Greenity, porque ya conocemos hace mucho tiempo a la empresa Smart Easy y siempre nos está sorprendiendo con algún tipo de novedades. Con respecto a eso, ¿qué otra novedad más tiene en sí Smart Easy? Bueno, nuestra línea Smart City es mucho más que esto. Aquí mucha gente nos ha preguntado si trabajamos con sensores. Por supuesto, trabajamos con sensores. Tú puedes sensorizar lo que quieras. Por ejemplo, uno ha hablado por ahí una persona bastante importante de la Municipalidad de Las Condes que nos decía, ¿ustedes podrían controlar, por ejemplo, los flujos de contaminación que hay dentro de un parque para poder darle al vecino que está corriendo, darle indicaciones hacia dónde puede dirigirse o por dónde puede correr, ya que aquí hay un flujo de mejor oxígeno? Todo ese tipo de cosas, efectivamente, Greenity y Smart Easy las puede hacer. O sea, ciudad inteligente a 100% con Smart Easy. Muchas gracias, seguimos recorriendo a muchos. ¡Gracias!